A veces tienes ganas de salir a hacer la compra, a veces prefieres hacerla online, a veces tienes tiempo, a veces solo lo tienes a última hora, a veces quieres tú personalmente tocar, oler, seleccionar, mirar o pedirlo de una forma muy determinada. A veces lo quieres bio, a veces gourmet, a veces quieres pasar a recogerlo o que te pille de camino, a veces quieres que te lo lleven en un rato, a veces lo quieres todo. Carrefour, todo cuenta.